En la jornada del paro denominado numeral F-22, el equipo de la personería de Popayán se desplegó en los diferentes puntos donde los manifestantes estaban ejerciendo el derecho a la protesta. Estamos verificando y garantizando el buen desarrollo de la jornada, todo dentro del marco de la paz y el respeto, dijo el personero de Popayán Jaime Andrés Bonilla Vallesilla. Bueno, como personería estuvimos desde las 3 de la mañana haciendo presencia efectiva en el comando de la policía, haciendo una verificación y acompañamiento a la fuerza pública. Hicimos presencia en los 8 puntos, pero sí hay una preocupación total con la ciudadanía por la movilidad. El gremio de taxistas insiste en los incumplimientos por parte de la Secretaría del municipio de Popayán, ya que el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en las oficinas de Invías en unas reuniones con varios representantes de este gremio tan importante de los taxistas y del transporte intermunicipal, donde ellos continúan y reiteran que necesitan soluciones de fondo. Ya estamos terminando este segundo mes de este periodo 2023 y hasta ahora son pocos los resultados que se ven, vías, movilidad, reguladores, agentes de tránsito, controles al transporte informal y a otros sin números de inconvenientes que presenta este transporte público. ¿Es decir, los taxistas están muy inconformes con el gobierno? Sí, pues estábamos con la expectativa de cómo iba a ser esta convocatoria. Ellos mismos la realizaron en el Parque de la Salud de la ciudad de Popayán y pues como vemos en los 8 puntos del sur a norte de la ciudad hay varios bloqueos donde la intermediación de la Procuraduría, Defensoría y Personería va a ser permanente porque tampoco queremos que se limite la movilidad a quienes no están participando de estas manifestaciones públicas pacíficas. ¿Usted es garante que no se vayan a violar los derechos tanto de los taxistas como de los ciudadanos común y corriente? Sí, en este momento tuvimos una reunión en la bomba de Traspambo a la salida de Lomas de Granada con un gremio y un representante que estuvo en la mesa nacional con el Ministerio de Transporte, pero la idea es trasladarnos ahora a la Secretaría de Tránsito donde aparentemente se ha inmovilizado, incautado, porque no tenemos la información de primera mano, un vehículo taxi de servicio público para ver qué procedimiento se hizo y qué intervención podemos hacer conforme a las competencias que tenemos como personería. ¿Por parte de Tránsito qué le han dicho? ¿Qué conoce usted de los personeros? No, pues ahí también una manifestación de inconformismo por parte de todos porque no vemos reguladores de tránsito, no hemos visto agentes de tránsito y también pues hay que ejercer esos controles porque al igual la ciudad sigue funcionando, así sea a media al 50% que tiene la movilidad, pero hacemos un llamado respetuoso a esta Secretaría que haga esa presencia efectiva, la cual requiere todo el servicio público y el servicio particular. No, el ESMAD no se encuentra en Trastambo, hay efectivos de la Policía Nacional, está un capitán a cargo de varios puntos, como lo vemos aquí en la Glorieta de Toscana, pero presencia de ESMAD todavía no hay en ningún sitio de la ciudad. ¿Pero hubo, echaron gases? Sí me dicen que hubo una detonación de un gas lacrimógeno, pero hasta el momento se reporta aparentemente una persona lesionada del gremio de taxistas, lo cual le sugerí que se hiciera valorar para tomar las determinaciones a que haya lugar.